Vamos a empatar 1-0-0 con Platense, estamos con la figura de estudiantes para nosotros hoy. Más allá de que creo Bocha, todo el equipo tuvo una entrega impresionante, fueron todo el segundo tiempo con un jugador menos, y hasta estuvieron cerca de ganar. Sí, sin duda. Hemos hecho un gran partido, nos quedamos con el jugador nuestro en el primer tiempo, tuvimos que remar contra eso en un segundo, si bien nos tuvimos que replegar un poco para salir de contra, creo que las contras fueron bien hechas. Bueno, lamentablemente no la pudimos meter, que es lo que nos viene fallando en las últimas fechas, no cerramos los partidos. Hoy era importante no perder, era una cancha difícil, el primer tiempo creo que cuando estuvimos 11 contra 11 fuimos superiores, un poquito más, y bueno, en el segundo tiempo, haciendo nuestro trabajo, pudimos llegar al gol. Lamentablemente, te vuelvo a repetir, en las últimas fechas es una facha que estamos teniendo y hay que resolverla cuanto antes para tratar de estar más tranquilos. ¿Qué les dijo el Tano en el entretiempo, Bocha? Al tener un jugador menos, el sacrificio de los 10 jugadores que quedaron en cancha era el doble. Sí, seguro, era doblarnos en todas las partes del campo, mismo el arquero, así que creemos que hemos hecho un partido inteligente, así que nos vamos contentos en cuanto al funcionamiento, no con el resultado, porque nosotros queremos ganar y hacemos el mismo partido en todas las canchas, pero te vuelvo a repetir, es algo que nos está faltando y lo tenemos que corregir. ¿Vos llamás allá a la campaña de Brown y Colegiales? ¿Se enfrentaron dos candidatazos al ascenso? Sí, ellos tienen un buen equipo. Si bien nosotros fuimos más, ellos tienen el 10, que es un poderazo, no lo pudimos parar, se nos complicó por momentos, pero creo que sí, somos dos candidatos, ellos juegan bien, nosotros tenemos lo nuestro y bueno, ahora vendrá primero la copa y después vendrá Morón y está tranquilo, creo que la gente tiene que estar tranquila porque el grupo está haciendo lo imposible, por dejar estudiantes como hace años, lo está haciendo bien arriba. Gracias Bocha, felicitaciones por el partidazo que jugaste, ¿tenés los pulmones todavía? Sí, tengo, tengo un par de patadas también, creo que el árbitro también nos condicionó un poquito, ellos pusieron algunas piernas fuertes, ya en el primer tiempo, la primera jugada fácil no me vino bien a mí y sobre el final de partido, el 5 tampoco, tuvo que haber seguido cruzado, él mismo me lo reconoció en la cancha cuando me vino a pedir perdón. Así que bueno, nosotros dos tranquilos, haciendo nuestro trabajo, que no nos tienen que importar ni lo que hace River ni lo que hace el árbitro. A seguir por este camino Bocha. Muchas gracias a todos.